Por fuertes sequías en ríos y embalses y ante una amenaza de racionamiento de luz, Santander toma medidas reduciendo el consumo en entidades oficiales. Las impactantes sequías que se reflejan en las nueve principales fuentes hídricas y en los dos embalses que tiene Santander, llevaron a las autoridades a adoptar medidas ante un posible racionamiento. Lo que yo vi en una visita que hice a Topocoro es que está totalmente seca, necesitamos que llueva rápidamente o si no seguramente, como lo dijo el ministro, nos podemos ir a un racionamiento. Producto de las altas temperaturas, las situaciones son críticas en más de la mitad de los 87 municipios que tiene este departamento. En este momento tenemos problemas de agua aproximadamente en 30 municipios, se han dispuesto las herramientas para disponerles el agua, carotanques, en otros se han hecho unas presas improvisadas para que ellos puedan tener el agua, se ha hecho reparación de pozos profundos para que no tengan ese problema, digamos que se ha logrado mitigar el problema, pero tenemos que tomar medidas a mediano y a largo plazo para que esto no se repita. En todas las entidades oficiales, el gobierno departamental dispuso ya un plan de racionamiento y control del uso de energía, al tiempo que sugirió a las empresas abastecerse con plantas de energía por si se agrava el fenómeno. Los barranquilleros completan 24 horas sufriendo por una espesa nube de humo que se origina en la isla 1972 y continúa al parque Isla Salamanca, la cual afecta la calidad del aire. La alcaldía hace un llamado al gobierno nacional para controlar esta emergencia. Ramiro Cañas con los detalles. Ramiro, buenas tardes. Luisa y televidentes, saludo cordial. Durante las últimas 24 horas, los habitantes de Barranquilla, principalmente del norte del distrito, se han visto afectados en la calidad del aire que están respirando. ¿Y cuál es la razón? Tres focos de incendio en la isla 1972, que está en territorio del Magdalena, pero justo al frente de la ciudad de Barranquilla y continúa al parque nacional Isla de Salamanca. Esto ha generado una densísima nube de humo que, con el viento, afecta a los habitantes de Barranquilla. Incluso moradores del vecino municipio de Puerto Colombia también se han afectado del humo que entra a sus casas. Ellos han tenido que cerrar las puertas, las ventanas, para impedir o tratar y evitar respirar este humo. Decenas de veredas del departamento del Cauca permanecen completamente incomunicadas por causa de un deslizamiento de tierra que ya completa varios días. Los habitantes de este sector piden a las autoridades soluciones urgentes para esta problemática. Nueve días totalmente incomunicadas completan 3.500 familias que habitan las 65 veredas de los corregimientos de Playa Rica, Huicitó, Los Andes y San Juan del municipio del Tambo, Cauca, luego de un deslizamiento de tierra en el sector La Balastrera que ha ocasionado un complejo taponamiento de la vía. Ante la presunta negligencia por parte de las autoridades, los habitantes del sector se han visto obligados a tomar medidas independientes. Eso se alquila a las personas particulares, personas particulares que tienen maquinaria y nosotros le pagamos por horas a esas personas para que vengan a darnos vía. En respectivas ocasiones hemos hecho reuniones, pero nos dicen que sí, que nos van a mandar maquinaria, que van a hacer la alerta en gestión de riesgo, pero hasta ahora no ha habido solución. Los habitantes de esta región que hace parte de la entrada al Cañón del Micay por estos días son víctimas del desabastecimiento, la falta de acceso a servicios de salud ubicados en el casco urbano y la amenaza contra su integridad cada vez que intentan desplazarse por las vías, por lo que evalúan adelantar un plantón en los próximos días a las afueras de la gobernación del departamento del Cauca con el fin de exigir a las autoridades locales y nacionales soluciones para esta problemática. La policía de este departamento neutralizó a un pistolero. ¿Qué ocurrió? En Palmar de Varela durante una diligencia de registro y control, dos hombres a bordo de una moto estaban armados. El parrillero emprendió a disparos contra la policía. Los agentes respondieron y neutralizaron a esta persona que falleció en el acto. Minutos después, más adelante, capturaron a la persona que iba manejando la motocicleta. Gracias a las labores desarrolladas por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en sus actividades de patrullaje, identifican a estas dos personas, las cuales se trasladaban en una motocicleta y en el momento de hacerle el requerimiento, uno de estos sujetos esgrime un arma contra la integridad de los policías y estos se ven obligados a utilizar sus armas de dotación para repeler el ataque, dando como resultado que esta persona perdiera la vida en vía pública y se capturara a la otra en posesión de un arma de fuego. Otra arma de fuego fue encontrada al lado de la persona que pierde la vida. Es de anotar que la persona capturada presenta en el sistema 13 anotaciones judiciales por diferentes delitos. Inmediatamente se ordena aperturar una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos que dieron lugar a este suceso en medio de este procedimiento policial. Hay buenas noticias para los caleños, pues a partir de hoy, la pista atlética del Estadio Olímpico Pascual Guerrero tendrá una modificación en su horario que beneficiará a los deportistas de la capital Vallecaucana. Como respuesta a la solicitud de miles de caleños, en las últimas horas la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali anunció la apertura de la pista atlética del Estadio Olímpico Pascual Guerrero en horario nocturno. Ahora la tenemos disponible para todos los caleños, a partir del primero de abril, de seis de la tarde a nueve de la noche, los días que no haya partido, inscripción previa en el link de la bio de nuestras redes sociales y están invitadísimos todos a que disfruten aquí en El Pascual, en una pista mundialista con todas las condiciones de seguridad. El anuncio fue celebrado por los cientos de deportistas que encuentran en este escenario deportivo el lugar perfecto para realizar su actividad física. Para nosotros los corredores es un gran privilegio poder contar con esta gran pista, una de las mejores del país, todos los días de noche. Nosotros que somos trabajadores, que normalmente pasamos todo nuestro día laborando, queremos un espacio como este. Asimismo, las autoridades de la capital del Valle del Cauca realizarán acompañamiento permanente a los deportistas que asistan a este escenario deportivo para garantizar la seguridad y tranquilidad de los corredores durante su jornada deportiva. Cabe recordar que este escenario deportivo también apertura de seis a nueve de la mañana todos los días. Luisa y Televidentes, por el momento es la información desde la capital del Valle del Cauca, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Hackers rusos robaron la base de datos de las autoridades penitenciarias del país para vengar la muerte de Alexei Navalny. Utilizando su acceso a una red informática vinculada al sistema carcelario de Rusia, los piratas informáticos subieron una imagen de Navalny en el sitio web del contratista de la prisión que decía ¡Viva Alexei Navalny! La líder opositora María Corina Machado afirmó que todavía hay tiempo de sustituir al candidato presidencial. Luego de que su candidata Corina Lloris no pudiera inscribir su candidatura a la presidencia de Venezuela, Machado asegura que el cronograma electoral de los comicios establece la sustitución de candidatos hasta diez días antes del proceso, por lo que pidió confianza a sus seguidores. Gracias por ver el video.